Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de un caso que está resuelto porque en su momento encontraron pruebas bastante sólidas sobre lo que sucedió. Aún así el culpable que fue sentenciado hace un año dice que es inocente. Y lo más curioso de todo es que la familia de la víctima está convencida de su inocencia. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy comienza en Las Vegas, Nevada. Allí, en el año 2004, Kathleen Down, más conocida como Kat, coincidió con un veterano del ejército de los Estados Unidos llamado Jeff West. La pareja se enamoró de inmediato y tras cuatro meses de relación, contrajeron matrimonio. Kat y Jeff iniciaron una nueva vida de casados en Greenwood, un barrio de la ciudad de Calera, Alabama, donde en 2006 dieron la bienvenida a Logan, su única hija en común. En el momento de los hechos, el hombre trabajaba como guardia de seguridad en el campus de la Universidad Birmingham y ella era una ama de casa que publicaba fotos modestas de su familia en Facebook. Para el mundo exterior parecían una pareja normal y feliz, sin embargo, la mujer tenía una vida secreta. Kat no era la típica ama de casa. Conocida por su belleza, su parecido con Marilyn Monroe y su personalidad despreocupada, desde su domicilio se dedicaba a posar sin apenas ropa para subirlo todo a internet. En su página web, su apodo era Kitty Kat y se definía a sí misma como una auténtica exhibicionista. La suscripción a este sitio costaba 15,99 dólares y a cambio los usuarios podían ver a la mujer con poca ropa en diferentes situaciones. Kat también utilizaba su cuenta de Twitter e Instagram, donde tenía 52.000 seguidores para publicitar su página web de adultos y así conseguir más público de pago. Aunque Jeff sabía a qué se dedicaba su esposa, no le gustaba que se expusiera tanto en internet. Debido a esto, la pareja tuvo numerosos conflictos, que al final consiguieron resolver con lo que ellos llamaban sus citas. Las citas consistían en arreglarse, salir a cenar y después tomar algo para conectar entre ellos. Aparentemente, todo iba bien, hasta que de repente, tras una de esas citas, Kat perdió la vida en lo que parecía ser un accidente. Sin embargo, los investigadores que llevaron el caso consiguieron demostrar que realmente la mujer fue asesinada. El 13 de enero de 2018, a las 5 de la mañana, una vecina de 19 años de los West se dirigía a su trabajo. De repente, hizo un descubrimiento terrible. Tirada en la calle sobre un charco de sangre, yacía el cuerpo sin vida de Kat West, de 42 años. Una parte estaba sobre el asfalto, y la otra en la propiedad de un vecino. Junto a la mujer, que solo llevaba puesto un sostén deportivo rosa, había una botella medio vacía de absentia. A simple vista parecía que Kat había sufrido una caída accidental que le había llevado a golpearse la cabeza contra el suelo. Pero los agentes que acudieron al lugar vieron algo que no les cuadró. Debajo de la botella de absentia estaba el teléfono móvil de la mujer perfectamente colocado. Este detalle les llevó a pensar que la escena estaba totalmente preparada, y que la mujer no había tenido ningún accidente. Mientras uno de los agentes documentaba la escena, Jeff se acercó desde su casa para ver qué pasaba. El agente le contó que habían encontrado a una mujer llamada Kathleen West sin vida, a lo que Jeff bastante tranquilo respondió que esa era su esposa. Después, varios oficiales le acompañaron hasta su casa para hablar con él. El hombre les contó que la noche anterior Kat y él salieron a cenar como parte de sus citas habituales. De regreso a casa se detuvieron en una tienda de licores para comprar una botella de whisky y otra de absentia. Aunque a Jeff no le gustaba que Kat bebiese, le compró las bebidas para que se sintiera feliz. Ya en su casa, la pareja tomó alrededor de seis copas. Y luego Jeff hizo fotos a Kat con un sostén rosa, ropa interior multicolor y tacones de aguja para su sitio web. Según él, iniciaron una discusión porque ella estaba siempre pegada a su teléfono móvil. Luego lanzó el dispositivo de Kat a la calle y se fue a dormir. Esto sucedió a las diez y media de la noche y no se despertó hasta pasadas las cinco de la mañana, cuando los perros del vecindario se pusieron a ladrar con la llegada de los coches patrulla. Fue entonces cuando salió a preguntar a los agentes qué pasaba. La declaración de Jeff no convenció en absoluto y a esto hay que añadir que su comportamiento en general les parecía bastante sospechoso. El forense determinó que Kat murió por un fuerte traumatismo en la cabeza. Explicó además que debido a la pequeña estatura de la mujer, era poco probable que la herida en la cabeza se hubiera producido por una caída y que la longitud de ésta coincidía con la botella de licor encontrada en la escena. También afirmó que su contenido de alcohol en sangre era casi tres veces el límite legal. Steve Johnson, supervisor de la unidad de pruebas del departamento de policía, analizó la botella de absentia. Gracias a esto descubrió que las huellas dactilares extraídas del cuello de la botella coincidían con las de Jeff, pero no solo eso. Además estaban invertidas, lo que hacía posible que el hombre la hubiese sostenido al revés para golpear a su esposa en la cabeza. También encontró sangre seca en el fondo de dicha botella. Por otro lado, es importante mencionar que Jeff dijo que el día que descubrieron el cuerpo de Kat se despertó porque los perros del vecindario se pusieron a ladrar con la llegada de los coches patrulla. Sin embargo, la vecina que encontró a Kat declaró que mientras ella llamaba a emergencias, vio a Jeff caminando de un lado a otro dentro de su casa. Con todos estos datos en su poder, los investigadores llegaron a la conclusión de que la muerte de Kat se trataba de un juego sucio. Por este motivo, interrogaron de nuevo a Jeff, pero él en todo momento declaró que no era el culpable de la muerte de su esposa. El hombre estaba convencido y así se lo hizo saber que cuando él se fue a dormir, Kat salió a recuperar su teléfono móvil y que como iba bebida, se cayó por accidente. Investigando más en profundidad, los agentes descubrieron que Jeff no solo tenía una pulsera que registraba todos sus movimientos de salud, sino que además la puerta de su casa tenía instalado un sistema de seguridad que grababa cuando se cerraba y se abría. Según la aplicación de salud de Jeff, la noche de los hechos dio 18 pasos desde las 11 y 3 hasta las 11 y 10, por lo que mintió cuando dijo que a las 10 y media estaba dormido. Igualmente, la alarma de la puerta confirmó que esta se abrió a las 10.53 de la noche y se cerró inmediatamente a las 10.53. La puerta principal volvió a abrirse a las 2 menos 10 de la mañana y permaneció abierta hasta las 5 y 12, el momento en el que llegaron los coches patrulla. Y no solo eso, el teléfono móvil de Kat, que registraba todos sus movimientos diarios, detalló que el movimiento final fue el 12 de enero de 10.45 de la noche a 10.54 para recorrer tan solo unos metros. El siguiente movimiento se registró por la mañana cuando la policía tomó el teléfono como prueba. El 22 de febrero de 2018, Jeff West fue arrestado y acusado de homicidio involuntario, además de un cargo de ocultación de pruebas. Tras declararse inocente, su fianza se fijó en medio millón de dólares. El juicio contra Jeff West comenzó en noviembre de 2020 y hay que decir que siguió insistiendo. en su inocencia. De hecho, en contra de la recomendación de su abogado, rechazó el acuerdo de culpabilidad que le ofrecieron y creen que hubiese sido más ventajoso para él puesto que ya llevaba 3 años en prisión. Según declaró Jeff ante el jurado, la noche de los hechos, cuando regresaron a su casa, él y Kat comenzaron a discutir por la cantidad de tiempo que ella pasaba pegada al teléfono. Esto llevó a que él lanzara el dispositivo a la calle. Además, mantuvo su teoría inicial. Cuando él se fue a dormir, Kat salió a buscar su teléfono móvil bastante bebida, lo que provocó una caída accidental con resultado de muerte. Jeff dijo que cuando se despertó por los ladridos de los perros, se dio cuenta de que Kat no estaba en la cama y comenzó a caminar por la casa para buscarla. Insistió que eso fue lo que vio la vecina que declaró haberle visto paseando. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que ella contó que le vio caminando por la casa mientras llamaba a emergencias para avisar del hallazgo del cuerpo de Kat. Por supuesto, la versión de los fiscales era bien diferente. Y es que ellos estaban convencidos de que Jeff West tenía motivos para acabar con la vida de su esposa. Por un lado estaba su consumo excesivo de alcohol, y por el otro, el uso frecuente de las redes sociales para promocionar su sitio web para adultos. El fiscal Daniel McPrayer argumentó lo siguiente. Está cansado y harto de estas cosas de Instagram. Él agarra su teléfono y lo rompe por la puerta principal donde aterriza en la calle. A esto añadió que Kat West salió a buscar su teléfono móvil vestida solo con un sujetador rosa. Entonces Jeff agarró la botella de licor, la siguió afuera, y sosteniendo la botella en una posición invertida le dio el golpe fatal en la cabeza. La evidencia inicial indicaba que Jeff colocó con cuidado el cuerpo y puso la botella encima del teléfono móvil para simular que su esposa había sufrido un accidente. También demostraba que entró en su casa y dejó la puerta principal abierta con la esperanza de que alguien encontrara a su mujer en la calle. El abogado de Jeff sostuvo durante todo el juicio que las pruebas presentadas eran circunstanciales y que su cliente era inocente. Además, defendió la afirmación que se hizo en su momento de que Jeff no actuó como lo haría alguien a quien comunican que su mujer acaba de fallecer. Para él Jeff era un soldado y estaba entrenado para controlar sus emociones, por no hablar de que las personas se enfrentan a situaciones estresantes de manera diferente. Los mensajes de texto entre Jeff y Kat en las semanas previas a los hechos también se admitieron como prueba para mostrar lo inestable que era su relación. Ocho días antes de su muerte, Kat le envió lo siguiente a su esposo. Sé que tienes miedo de decirme que no quieres estar conmigo, pero mentir solo me hace más daño. Se puede decir que la sorpresa de este juicio llegó con la declaración de Nancy Martin, la madre de Kat. La mujer describió a su hija como una alcohólica que tomaba medicamentos para el trastorno bipolar y que no podía simplemente tomar un trago porque siempre necesitaba otro. Finalmente y tras una decisión unánime por parte del jurado, Jeff West, de 47 años, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de su esposa, Kat. En febrero de 2021, un juez le condenó a pasar 16 años en prisión. Según los allí presentes, en la lectura del veredicto, Jeff no mostró ningún tipo de emoción. Durante la audiencia de la sentencia, la hija de 15 años de la pareja le pidió al juez que liberara a su padre, ya que ella creció en un hogar lleno de amor. Asimismo, el apoyo que los padres de Kat le brindaron a Jeff también fue evidente. Es un buen hombre y no hizo esto. Creo absolutamente en esto con todo mi corazón porque sé por lo que pasamos después de que ella falleció. Él vivía conmigo. Fuimos juntos a la funeraria, vimos su cuerpo juntos, yo lo vi. No puedes fingir lo que pasó cuando estábamos en la funeraria llorando y diciendo que esto no puede ser real. Declaraciones de Nancy Martin, madre de la víctima. El juez del condado de Shelby, William Bostic III, dictó lo que pensó que era una sentencia justa, pero no máxima. Es verdad que le condenó a 16 años, pero al tomar su decisión tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de Jeff. Es verdad que le condenó a 16 años, pero al tomar su decisión tuvo en cuenta varios puntos. Entre ellos la falta de antecedentes penales de Jeff, las súplicas de su hija adolescente y también las de su madre y su suegra. Además de otros factores atenuantes en el caso. Aún así, el juez dijo que le dio menos peso al testimonio de Nancy Martin, la madre de Kat, porque según su opinión la mujer ignoró todas las pruebas del caso. En la actualidad, Jeff West sigue cumpliendo la condena impuesta y tanto sus padres como sus suegros están al cuidado de su hija. Tiempo después, estos últimos declararon, somos una familia.